Este complejo de villas está situado en una zona tranquila cerca del centro urbano. Las villas son de gran calidad y cuentan con jardines, piscina al aire libre de temporada y plaza de aparcamiento. En la zona hay diversas instalaciones deportivas, como un campo de golf y un centro de deportes. Dichas instalaciones comportan un suplemento. Las villas son muy amplias y constan de tres habitaciones dobles y tres baños. Ofrecen un ambiente muy íntimo e independiente, ideal para disfrutar de una estancia con la familia o con un grupo de amigos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.